Ayer a las 18.50 en zona rural, camino de herradura, el personal policial de la Comisión de Villanueva ha alertado que anda una persona que momentos antes ha sido sorprendido en el interior de un predio por los mismos propietarios del lugar. Con esta información, con la descripción del sujeto, se llegan un par de patrulleros de la Comisión de Villanueva y hacen un operativo rastrillaje ahí en el sector y logran ubicar a esta persona, por lo que lo hacían a la prevención de un hijo. ¿Persona se trasladaba a pie en algún vehículo? Al momento de la prevención, efectivamente, es un joven de 22 años y andaba caminando.